¡No lo puedo creer! ¡Estoy en el piso! ¡Un minuto! ¡Hoy vamos a pasar un día en esta isla! Yo diría que podrían ser las 24 horas más raras de mi vida porque esta isla es muy peculiar. La isla de Trawangán es la más grande de las tres islas Gili en Indonesia pero igual es tan pequeña que podrías caminarla en una tarde y llegar a la otra punta en bicicleta en unos minutos. ¡Ay, Dios! ¡No querías explorar isla! Te comparto 5 datos muy curiosos. 1. En la isla de Trawangán no encontrarás vehículos motorizados, solo bicicletas y caballos. ¡Es como si hubiera retrocedido en el tiempo! 2. No hay estación de policía, lo que puede parecer extraño pero aún más extraño me resultó saber que son los habitantes de la isla los que trabajan en conjunto para mantener la seguridad. 3. Solo hay alrededor de 1.000 residentes permanentes en la isla. La mayoría son pescadores y granjeros y viven en el interior alejados de la zona turística. 4. Las aguas que rodean la isla son el hogar de tortugas, tiburones y un montón de peces de colores. 5. ¡Ay, Dios! ¡Quiero un caballo, Titi! ¡Ay, Dios! La isla de Trawangán no tiene hospital, así que tendrá que prestar mucha atención para no hacerme daño mientras esté aquí. ¡Chaco la rica profunda! Planeo sacar el máximo provecho a estas 24 horas que voy a pasar aquí. Quiero montar bicicleta para explorar la isla. Quiero hacer snorkeling en las aguas cristalinas, nadar con las tortugas. Quiero montar caballo en la playa. Quiero comerme una rica langosta y quiero tomarme una foto por Instagram que es súper famosa que es en el suelo. ¡Ay, cómo se dice español! Columpio. ¿Ustedes creen que me va a dar tiempo a hacer todo eso que quiero? Y deja que les muestre la casa donde nos vamos a quedar. ¿Tú miras para acá? Entrando de la piscina a la casita. Yo no me esperaba encontrar una cocina en esta casita del árbol. Así que se mire. ¡Ay! Choqué con el árbol, Sire. ¿Qué están los árboles aquí en el medio? Y para que este video no quede kilométrico, te voy a estar subiendo el tour completo en Sandra Sire's Play, que es donde te ando mostrando todas las villas, hoteles y casas donde nos estamos quedando en este viaje por Indonesia de 45 días. ¡Te espero por allá! Pero aquí ya nos vamos a recorrer la isla que seguro te mueres de las ganas como yo. Karolín, ahora vamos a hacer una actividad que a ti te encanta. ¡Muchas bicicletas! Nos vamos a explorar la isla en bicicleta que es la mejor forma de hacerlo. Karolín, cerraste esa puerta como un próstata. ¡Ah, cómica esa puerta! ¡Vale, Karolín! ¡Miti! Litoral en el medio del monte. ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha! Clase de charco viene. ¡Ay, papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los búfalos! ¡Ay, qué lindos, por Dios! ¡Miren los búfalos! Nos dijeron que por la noche tuviéramos cuidado porque a ellos les gusta dormir aquí en el medio del camino. Y en la oscuridad, pues, puede chocar con ellos. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué si nos vamos a meter? Yo creo que en los barrios de ellos. ¡Ay, Dios! ¡Mira esta casita! ¡Derecha! Yo quería explorar isla. Quería adentrarme en la isla porque me había propuesto encontrar el barrio donde viven los locales. Y no se imaginan el trabajo que eso dio. Ahora mismo estamos por una calle que decía calle de evacuación. Es que estos caminos no salen ni en Google Maps. Pero no entiendo para qué es esa calle. Yo supongo que sea porque hay un terremoto o cuando viene el tsunami es por la calle por donde circula. Para ir a un refugio. Si les sale, estamos perdidos por tu exploradera. Pero... ¡Saco la rica profunda! Pero valió absolutamente la pena porque ya aquí estamos llegando a su comunidad. Déjame dicho en los comentarios si a ti también te gusta interactuar con los locales cuando viajas a un país nuevo. ¡Halo! Ay, acabamos de parar porque me emocionó ver una señora esa con tres niños. Quiero tener un gesto con ellos, pero me da un poquito de pena. Titip, ¿tú no andas ahí con un lapicero? Y un papelito o algo para dejar una notica. ¡Ah, mira! ¿Tú sabes qué se me acaba de ocurrir? Cogemos el celular, traducimos lo que le quiero escribir en el papelito, en el idioma de ellos. Le voy a poner gracias por tu sonrisa. Que cuando pasamos no sonrió. Terima kasih atas senyummo. ¿Quieres estar escribiendo en indonesio? Terima... ¿La va? Vamos a un papel. ¿Qué no quiero escribir? No quiero escribir. No se da la tonta ahora que suele. Pero hija, pero qué mala suerte, pero por qué... Mira, está lleno de fango, pero a ver si no se me sirve, hija. No, no lo puedo creer. ¿Está en el piso? No. ¡No, no lo puedo creer! Dios, es grande. ¡Ay! ¡Me va a emocionar! Terima kasih atas senyummo. Esma, me voy a llevar este lapicero de recuerdo. Oye, a mí no me toca nada. Un millón y medio. Un millón. Aquí somos millonarios. ¡Pachamaba! Terima kasih atas senyummo. Terima kasih atas senyummo. ¡Pachamaba! 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 Ustedes vieron el niñito del pueblo azul. Me recuerda una vez, cuando yo vivía en Cuba, que tenía como 10 años, un extranjero tenía dinero, le dio a mi primo 20 dólares. Y mi primo salió corriendo, así, así, así. Mira, nunca se nos ve. De una felicidad. Nosotros nos vamos a comprar unos patines, unos patines. Fue porque el otro día mi mamá nos compró ropa. Que nos hacía falta, la verdad, pero bueno. Nosotros queríamos unos patines como niños finos. ¿Qué? Mira cómo me miras hasta su casa. Dale esto a tus padres. ¡Ay, qué bebé, Dios mío! Se quedó friki al principio, eh. Gracias. ¡Qué bebé, qué bebé! Sí. Mi mamá me picó, picó, picó. ¡Mamá, mamá! ¿Tienes dinero de esa herida herida herida? Gracias. Cuando quieras venir, mi casa está en la parte de ahí. Siempre vas a venir aquí. Gracias. Estoy muy feliz. Quiero llorar. Puedo comprar tus vestidos para mis hijos. Este pequeño acto de generosidad me alegró el día y me hizo sentir más conectada con la gente de aquí. Me hizo recordar que todos tenemos el poder de hacer una diferencia buena en la vida de alguien, sin importar cuán pequeño sea el gesto. ¡Carolín! ¡Ahora vamos a hacer el náquilín! ¡Vamos! La segunda actividad que absolutamente tenía que hacer en mis 24 horas en Gilly era visitar las estatuas sumergidas. ¿Ven ese círculo debajo del agua? ¡Pues para allí vamos! Aquí te van 5 datos curiosos sobre las estatuas de Gilly menos. 1- Son 48 estatuas de parejas abrazándose. 2- Estas estatuas fueron creadas con moldes de personas reales, por lo que si te paras al lado de ellas son altas como tú. 3- Las estatuas están colocadas en un círculo para representar el ciclo de la vida. 4- Están a solo 4 metros de profundidad, por lo que es muy fácil bajar a verlas. Son súper bonitas pero también un poco espeluznantes. Vaya que dan un poquito de mala impresión. 5- El objetivo fundamental de estas estatuas es fomentar el crecimiento de los arrecifes de coral y así puedan ser hogar de muchos peces y conservar la vida marina de la zona. Otro deseo que quería tachar de mi lista era la famosa foto para Instagram en los columpios sobre la playa. Obvio, esto que estás viendo es la expectativa, porque la realidad... Voy a tener que tomarme la foto aquí porque los columpios que había en la playa todos los he quitado. Con todas las fotos que he visto en Instagram de los columpios, no entiendo nada. Pero nosotros también vamos a tener fotos de columpios, aunque sea aquí con este panorama. ¡Qué divertido! El día ha estado súper intenso. Vamos para la próxima actividad que es intentar comernos una langosta. Comer una langosta es algo que hago poco y mucho menos en la playa. En una mesa encima de la arena. Estamos listos para nuestra próxima actividad que es montar el caballo en el atardecer en esta isla. Estoy un poquito nerviosa. Se llama Gordon. ¿Gordon? Ponle un pie primero ahí. Agárrate de arriba. Y dale. Coróbalo por un lado, Siresan, si se te va para el agua. No le suelte tanta correa. Vaya, Siresan, montando caballo solo. ¿Te gusta, Siresan? Ay, qué lindo. Yo lo amo como un cariño. Está haciendo caca. Está haciendo caca. Mira para abajo de ti. Y ella posando. Karolín, tocale el pelo. Tiene el pelo mejor que el mío. Mira qué suavecito que sí. Compasión. Ay, yo quiero un caballo, Titi. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo no necesito una mansión. Yo soy feliz donde lo sea mi corazón. Mi corazón. Aquí nadie necesita aprobación. No importa cuánto tenga ni de dónde son. El alma no tiene color. No, no, no. Baila que la vida es un momento. Si tienes mala vibra, pues lo siento. Y yo no tengo un buen día, me lo invento. Yo misma me lo invento. Me preocupa algo. Ya oscureció. Vamos a ver si llegamos con vida a la casita del árbol. Ay, papá. Ya vamos a salir de la calle principal esa. Y nos vamos a meter. Miren para allá. Dios mío. Ay, papá. Al abajo no se ve nada. Esto sí va a ser una memoria memorable. Ciresal, dale. No, este no veo. Esa luz es Ciresal. Esa luz es Ciresal. Pero parece que se trabó en el fango. Es que ahí hay fango. Dale duro para delante. Bueno, no. Dale a los pedales. Bien, Ciresal. Dios mío. Esa es una boca del ojo para allá. Dale, Ciresal. Hay que darle. Ay, Titi. Deberías llevar esa lámpara todo el tiempo. No, Ciresal se ve ahí porque hay una lámpara. Mírenme a mí. Este soy yo. Hola. Llegamos. Ay, Dios mío. Por tu madre volví a nacer. Qué divertido. No me lo van a creer. Había un gatito afuera. Y nos siguió hasta la misma puerta. Y en cuanto lo abrimos, se metió. ¿Usted va a quedar la bambina aquí con nosotros en la casita del árbol? Yo le puse chimuelo. Chimuelo. Yo digo que le podríamos poner negrín. ¿Te vas a calcar? Nunca te han calcado. Mira qué rico es que te cae. Mira. Ay, mi amor. Qué bello. Está precioso. Ok. Vamos a decidir cuál de las actividades que hicimos hoy fue nuestra favorita. Ay, no sé. Es que me encantó explorar la isla en bicicleta. Pero me gustó mucho haber tocado las tortugas también. ¿Cuál escoges tú? Yo digo que esas dos. Aunque los tres caballos también estuvo épicos. No sé, no sé. ¿Tú cuál escoges, Haroli? Si a mí me gustó mucho el snorkeling. ¿Y tú, Titi? El snorkeling. Definitivamente las tortugas. Ay, no. Regálame un like, like, like si te gustó este video. Un besito bien grande y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.